Sí, Banco presenta Mercados en Perspectiva ¿Y cómo amaneció hoy el mundo financiero? Don Manuel Somoza en Mercados en Perspectiva ¿Qué tal? Buenos días Muy buenos días Hay muchas noticias El día va a ser interesante En primer lugar tenemos la reunión de política monetaria de la Reserva Federal Que se celebra hoy Y donde dirán cuál es el destino de la tasa de interés Nosotros pensamos que la Reserva Federal no va a hacer ningún movimiento de tasas En esta ocasión Sin embargo, la reunión va a ser muy importante Porque ahí después del comunicado Se van a dar las proyecciones económicas De todos los analistas de los miembros de los bancos de la Reserva Federal En relación al futuro de la economía de Estados Unidos Y es un documento que realmente nos interesa Nos interesa conocerla Por otro lado, en relación a la negociación comercial de Estados Unidos Bueno, preocupa una fecha fatal Que es la del 15 de diciembre Donde si no se llega a algún acuerdo O Donald Trump no se echa para atrás Bueno, pues el día 15 Se implementan impuestos a cerca de 250 mil millones de dólares de mercancías Que los chinos están vendiéndole Están vendiéndole a los Estados Unidos También los mercados en Europa están nerviosos Mañana son las elecciones en Gran Bretaña El favorito sigue siendo Boris Johnson Sin embargo, estas elecciones van a estar un poco más cerradas En Estados Unidos se han vendido a la inflación Pero bueno, esto ya quedó prácticamente listo Y lo único que falta será que el Congreso norteamericano lo ratifique Lo cual pudiera presentarse el día 20 de diciembre Yo creo que eso es lo más relevante El tipo de cambio está abriendo hoy a 19, 19, 20 Un poquito abajo del 19, 24 que cerró el día de ayer La noticia del TENEC tuvo que haberlo ayudado para este proceso Y yo creo que vamos a tener un tipo de cambio bastante estable el día de hoy Con ligera apreciación del peso sobre el dólar Ese es mi comentario, Javier Don Manuel, preguntarle ¿Qué tan benéfico sería que se ratifique el TENEC en el Congreso estadounidense Antes de fin de año? Bueno, pues mira Evidentemente es una noticia buena para México No es que el TENEC vaya a resolver los problemas económicos que tenemos Finalmente estamos operando muy bien con el Tratado del Libre Comercio Sin embargo, el hecho de que se firme este nuevo tratado Le quita a la situación actual la incertidumbre De que si no se llega a firmar Donald Trump en periodo de elecciones es muy agresivo Y pudiera tener la tentación de cancelarnos el Tratado del Libre Comercio Entonces para todos es mucho mejor que quede firmadito Y ya no sea un tema de campaña para Donald Trump Muy bien, Don Manuel, ahí está la información Muchas gracias, le agradecemos Buenos días Al contrario, buenos días Para mayor información sobre este comentario Estamos a sus órdenes en el 11001586 Y vía Twitter, arroba si somos a Musi Ibirras, ebans, lo han referido a todos los próximos Y vía Twitter Chrono Y vía Twitter, a appealing información sobre esto Gracias.